Hola, soy Gloria y te invito a que te quedes hasta el final del video. Hola, mi gente hermosa. Gracias por pasar a visitar mi canal, El Rincón de Gloria. Hoy les traigo una receta súper deliciosa, típica ecuatoriana, de menestra de lentejas con trocitos de verde, con una consistencia, pero fabulosa, que yo sé que les va a encantar. Es un excelente acompañamiento, ya sea para carne, pollo, pescados, para lo que ustedes quieran. En Ecuador la comemos usualmente con arroz, carne asada, maduro frito, aguacate, pero queda de película. Así es que si quieren saber cómo yo preparo esta menestra de lentejas, entonces quédense viendo hasta el final del video. Bueno, estos son los ingredientes. He puesto ya con anticipación a remojar una taza de lentejas. Está remojadas, lavadas y remojadas en agua. También tengo un plátano verde, el cual voy a usar una parte rallado y otra parte picada en cuadritos. Un poco de achiote para sofreír el refrito, que va a ser hecho de una taza de cebolla colorada, una taza de pimiento, estos dos finamente picados. También tengo dos dientes de ajo finamente picados también en cuadritos. Unas dos cucharadas de cilantro, sal, pimienta, comino y, por supuesto, agua para poner a cocinar nuestras lentejas. Entonces, para hacer esta deliciosa menestra, entonces empecemos con la preparación. Bueno, lo primero que he hecho es poner un poquito de achiote en una olla a fuego medio para empezar a hacer nuestro refrito. Y lo primero que le voy a agregar es la cebolla. Lo voy a mover un poquito, como por un minuto más o menos, y luego ya le voy a agregar el pimiento picado. Y así mismo lo sofrí un poquito más, por un minuto más. Bueno, entonces ahora le voy a agregar el ajito, sin dejar de remover para que no se vaya a quemar el ajo, que es más delicado. Y entonces ahora sí le he hecho el cilantro, por un minutito más. Y es momento de pasanar y le voy a echar un poquito de comino, no mucho, porque si les gusta mucho, perfecto, de nada. Un poco de sal. Y también le voy a echar pimienta negra. Esto es al gusto. Fíjame que esto ya huele delicioso. Ahora le voy a echar las lentejas que las he cubrido. Para sofreírlas un poquito con el refrito primero. Ok, y ahora sí les voy a echar el agua para que se puedan cocinar. Ok, entonces ahora que echamos las lentejas, voy a echar también el plátano verde. He troceado las tres cuartas partes del plátano, así en cuadritos, y lo voy a poner ahí para que se cocine y quede una mesnestra contundente, no aguachenta, no aguado. Y lo que voy a hacer también, para mejorar aún eso, es que voy a rayar un poquito la otra tercera parte del plátano, nada más, porque esto sí va a aumentar su espesor, entonces tampoco tanto, solamente un pedacito. Bueno, y ya la menestra lleva unos 20 minutos cocinándose, y esto ya está, la menestra está, el verde también ya está suave. Entonces ahora lo que voy a hacer, es que le voy a agregar una cucharada de mantequilla, esta es sin sal. Este paso es totalmente opcional, a mí me gusta, pero realmente es totalmente opcional. Entonces esto simplemente lo dejo que se mezcle bien ahí, y ya de hecho le puedo apagar el fuego, y simplemente dejar que se termine de disolver la mantequilla ahí. Y realmente esto, el olor que hay en la cocina, no tienen ni idea, está delicioso. Tiene la consistencia ideal, la consistencia perfecta. Creo que les va a gustar mucho. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de darle manito arriba, además también dejarme sus comentarios y compartir este video con sus amigos. Si no lo han hecho todavía, pues los invito a que se suscriban a mi canal, y que además activen la campanita, para que de esa forma puedan recibir notificaciones cada vez que yo subo un video. Y bueno, espero que pongan en práctica esta receta, y me cuenten qué tal les ha parecido. Y pues entonces los veo muy pronto, se me cuidan. Un abrazo, un beso muy grande para todos. Bye. Bye. Bye.